revisamos el pico y placa para el día de hoy, recomendación de las autoridades de tránsito metropolitanas, porque para hoy los vehículos con placas terminadas en nueve, hay medida, desde las cinco de la mañana comenzó hasta las ocho de la noche. Y al igual para las motocicletas, con este mismo dígito, las placas que inician con el número nueve, son las que deben quedar hoy restringidas de movilidad en su casa y guardadas, desde las cinco de la mañana también hasta las ocho de la noche, recuerden. Ya la próxima semana comienza la sanción, el lunes es festivo, pero el martes sí ya comienza, el martes 19. Sí, señora, empiezan esas sanciones, enseguida les vamos a contar a propósito de la movilidad.